9 de la mañana, 17 minutos. Es momento de entrar en contacto nuevamente con el móvil de Arriba Gente. Vamos a hablar del tema de la basura. Recordarán que aquí hace un par de días el prosecretario de la Intendencia, Cristian Dicandia, habló de que la limpieza es uno de los factores que están complicando más a la actual administración y concretamente la situación en mantenimiento y una rotura de camiones por encima de lo normal, por llamarla de alguna manera, afirmaba aquí Dicandia en piso. Inmediatamente ADEOM salió al cruce de estas declaraciones, bueno, hablando de cuántos camiones hay, cómo funciona mantenimiento. Con este tema está Magdalena Correa con el móvil de Arriba Gente. Adelante, Magui. Muchas gracias, Lore. Y es cierto porque uno lo percibe en las calles que se ven contenedores desbordados, basura en los alrededores, pero hay que conocer en detalle y por eso hemos decidido hablar con las dos partes. En primera instancia con ADEOM a través de su secretaria general para consultarle concretamente qué es lo que sucede. Desde la Intendencia se cuestiona un poco esta rotura de camiones que es mucho más elevada si se lo compara con otras partes del mundo ante la misma maquinaria. Pero, Ripoll, ¿cuál es la situación real? ¿Qué es lo que entienden ustedes está sucediendo? La Intendencia de alguna manera no los acusa, pero dice, bueno, se rompen por encima de lo normal los camiones de recolección de residuos. Buenos días. Buen día. Yo creo que la parte positiva de todo esto es que la Intendencia está hablando del mantenimiento. Si ustedes pueden acceder al archivo verán que nosotros hemos denunciado constantemente la situación del mantenimiento de limpieza y de la gestión de la propia área de limpieza. Por la dirección de la división limpieza pasaron cinco directores y por la gerencia de mantenimiento otros cuatro. Hasta ahora no han dado con la tecla de cómo llevar adelante el sistema de recolección de contenedores y la limpieza en general. Hoy tenemos una situación, es verdad, nosotros lo que decimos es que estamos al borde del colapso porque no tenemos camiones para poder salir a diario. Los 14 camiones que Puntigliano menciona, no fue que se rompieron 14 camiones, lo hemos explicado, lo que sucedió es que en el turno nocturno se le anunció a los compañeros que caían extensiones horarias porque los compañeros trabajan con un régimen de 6 horas más 2 por extensión horaria. Al caer esas extensiones se fueron obviamente 2 horas antes del turno y la habilitación de camiones en lugar de hacerse de noche se hizo a la mañana. O sea, no estaban rotos, se les hizo la habilitación al momento de asumir el turno de la mañana para dar la disponibilidad de camiones. O sea, se revisaron, no era que estaban rotos. Pero sí es verdad que los camiones se rompen muchísimo, seguramente más que en otras ciudades, que deben de tener una condición muy distinta a la nuestra. Cuando se compran los camiones, y esto yo lo dije cuando la administración Martínez compró los camiones nuevos, la flota nueva, estos camiones vienen con un manual y detalla claramente cuál es el mantenimiento preventivo que hay que hacerle, el mantenimiento correctivo. Estos camiones no pueden trabajar 24 horas al día como trabajan acá en Montevideo, tampoco 7 días a la semana. O sea, en algún momento tenés que parar este camión, revisar la tecnología que tiene, que es la que, bueno, permite hacer el levante de contenedores laterales. Y eso no sucede. Hoy no. Esta gestión se ha caracterizado por reparar el camión cuando se rompa. De hecho, se le da la orden a los compañeros, y en este momento de desborde está sucediendo, que le den a morir al camión. ¿Qué significa darle a morir? Llenarlo, a veces hasta más que su capacidad. Y esa es la orden que da la Intendencia porque sabe que hay muchas zonas de Montevideo que ya no toleran tener basura de 8 o 10 días, por supuesto. Entonces, ¿qué nos alegra? Que se hable de mantenimiento, porque sí, es un problema enorme que tiene limpieza y que causa lo que sucede hoy con los camiones. Sí. Ahora, Ripol, si uno mira y se percibe en las calles, esto hace, o por lo menos antes del conflicto que se desató en los últimos días del año pasado, no se veía tan sucia la ciudad, o por lo menos no se veían así los contenedores. ¿Qué cambió en ese sentido, por parte tanto de ADEOM, de los trabajadores municipales, como de las autoridades del Intendo? Mirá, zonas de desborde tenemos siempre. Y eso nosotros lo hemos dicho. También hay zonas de Montevideo que la Intendencia las prioriza al momento va a ser la recolección de residuos y otras que no son prioridad. Y que hoy, por ejemplo, son las que están más colapsadas, que son los barrios que están más periféricos o que no son tan prioritarios para el Intendo. Pero también se ve la zona de Positos, Punta Carreta. Hoy ya porque, como te decía, hoy estás al borde del colapso. Hoy me refiero a la situación que ha llevado a estar como estamos hoy. Hoy vos tenés camiones que desaparecieron, y tenés camiones que denunciamos en el Ministerio de Trabajo, que la Intendencia los sacó de contenedores y no sabemos dónde están. La Intendencia no dice dónde están. No respondió, ni en el Ministerio ni a nosotros. Hay camiones que están en talleres privados. Hay uno particularmente que tiene dos años en un taller privado y no volvió. Y también tenés camiones en los talleres de mantenimiento de la Intendencia que no tienen repuestos. Ayer llegamos al punto de que no teníamos hidráulico. El hidráulico en un camión es como el combustible. No puedes salir sin hidráulico. Entonces ahí queda bien claro que el problema no es de los trabajadores. No es que no se hacen las reparaciones. No es que no se quiere trabajar. Eso es responsabilidad netamente de las autoridades de la Intendencia. No de un trabajador que de repente tiene que cumplir con una planilla, sino un formulario y decir falta esto. No, porque los plazos de cuánto demoran las compras y ya el proceso de compra queda desentendido de los trabajadores. El trabajador pide, necesito para reparar esto, esto y esto. Necesito estos tres repuestos. Se hace la compra, hay veces que demoran un año en venir. O sea, vos no podés tener camiones parados un año por repuestos o en este caso que estamos en una situación de desborde, tener camiones parados porque no tenés hidráulico. O sea, es sentido común, ¿no? Ripoll, están pensando en nuevas medidas en base a lo que está analizando la Intendencia de la privatización de parte del servicio. ¿Cómo viene ese tema puntual? No, medidas para nada. Todo lo contrario a lo que le pedimos. Ayer le reiteramos al Intendente una solicitud de reunión grave y urgente. Realmente estamos en un momento, además, que no sabemos ni si tenemos Intendente, ¿no? Yo lo decía ayer, el Intendente nos dice que está de licencia, lo vemos hacer campaña, que tiene todo su derecho, pero sigue siendo el Intendente. Entonces, ¿con quién nos referimos? Porque Eduardo Brenta es el Director de Gestión Humana, no es el Intendente y no es el que toma las definiciones políticas, más allá de que esté habilitado a negociar o hablar. Entonces, necesitamos un Intendente presente, necesitamos discutir cómo le solucionamos el problema a la población, porque de verdad, si esto continúa, va a pasar lo mismo que le pasó a él cuando asumió. Cuando él asumió la gestión, camiones no tenía para realizar la recolección. Entonces, se repite. Antes de despedirnos, ¿no hay responsabilidad por parte de los trabajadores en esta situación de la basura, entonces? ¿Es todo de las autoridades de la Intendencia? Y sí, realmente lo que sucedió hoy es la acumulación de un problema denunciado desde el comienzo de la gestión. Los camiones deben de durar el doble de los que duran. Son camiones que son muy caros, además, porque tienen una tecnología que es muy aprovechable para la ciudad si funcionara bien el sistema. Pero en lugar de compararnos con otras ciudades que no tienen nada que ver a la nuestra, deberíamos de ver cómo solucionamos el problema de nuestra ciudad. Y los compañeros realmente están padeciendo reclamos de los vecinos que están llevando hasta momentos muy complejos porque tampoco funciona el área privatizada. La zona limpia, que es la limpieza alrededor del contenedor, tampoco se está haciendo. Y eso no lo hacen los municipales. Y bueno, eso es donde se ve más la basura. Muchas gracias, Ripón. Gracias a ustedes, a las órdenes. Seguimos con ustedes por allí.